El pasado 21 de enero murió el papá de Pablo Montero, y fue el 22 de este mismo mes cuando el cantante compartió un video del señor en su cuenta de Instagram en donde le envía un cariñoso mensaje a su hijo. A casi una semana de su partida, el también actor reveló la causa de muerte de don Javier Hernández. Le quiso dar una neumonía. La verdad es que sí pasamos un mal momento esos días. Yo después que tuve que ir a Guadalajara, fui a México y luego fui con mis hijas. Tenía un evento en la escuela de mis hijas, comentó. Aunque él no quería despegarse de sus papás, los compromisos se lo impidieron. Después me hablaron, yo me quería regresar, fui nada más al evento. Yo, ese martes que pasó, me quería regresar para estar aquí, para estar con mi mamá y para estar con mi papá y pues obviamente estaba en el hospital, añadió. El lunes se puso mal, se puso mal por la mañana, tenía dificultad para respirar, entonces tenía que tener constantemente el oxígeno, señaló. Ahí mismo Pablo Montero dijo, en el momento en el que se nos fue, estaba mi hermana, le estaban dando de comer, estaba comiendo, tranquilo y en eso que se volteó ella para agarrar otro plato y cuando volteó, me dijo mi hermana que estaba viendo hacia arriba. Finalmente el intérprete de ahí otra en tu lugar y se te olvidó dejó claro que pese a la tristeza por la que están pasando, se encuentran tranquilos ya que su papá no sufrió. Por ese lado estamos muy en paz, muy tranquilos y muy agradecidos con Dios porque nos sufrió. Punto. Obviamente estamos tristes, pero sabemos que él ya está con mis hermanos puntualizó. Punto. Obviamente está con mis hermanos puntualizó.